Primero que todo, muy buenas noches, estoy contentísimo de poder estar aquí. No se imaginan la alegría inmensa que me han regalado todos ustedes, el público, los medios y todo mi país, por permitirme ser parte de esta tremenda fiesta y sobre todo aquí en el Bicentenario. Quiero pedirles que el primer aplauso de esta noche se lo regalen a los chicos de la orquesta que me acompañan. Y a todos, a través de ellos, digo, a todos los de mi equipo, muchas gracias por estar conmigo. ¿Están cansados o no? Vamos a bailar, vamos a pasarlo bien. Esta canción va con todo el corazón, sigue la cumbia, sigue la música y dice así. Del señor Manuel Alejandro, esta canción hermosa, vamos a recordar, vamos a cantar y dice así. En mi propia cara, ante mis propios ojos, Como un amigo del alma, se ve que no te importo nada. Tendría que llorar por ti y me río como un... Tendría que llorar por ti y no te quiero ni una lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río. Tendría... Tendría que llorar por ti y no te quiero ni una lágrima. Tendría que llorar por ti y no te quiero ni una lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río. Me río... Me río... ¡Como viña!